Los cancilleres de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y Bolivia denunciaron hoy en un encuentro con el secretario general de la ONU Ban Ki-moon el rechazo del bloque regional al espionaje de Estados Unidos a varios países de la región y también el agravio hecho al mandatario boliviano Evo Morales por gobiernos que no le permitieron sobrevolar con su avión el territorio de sus respectivos países. En nombre del grupo, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Elías Jagua, señaló ante la prensa. El atropello, el agravio a la inmunidad presidencial de nuestro compañero presidente Evo Morales cuando se le impidió su libre tránsito en el avión presidencial por el espacio aéreo de un grupo de países europeos bajo la sospecha de que en el avión iba el señor Snowden. Esta actitud es absolutamente violatoria de la Convención de Viena, de los acuerdos relacionados con el desarrollo del tránsito de aeronaves una vez que han sido permisadas por los países respectivos. Los cancilleres aprovecharon también para expresar la permanente preocupación de América Latina por el criminal bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos y el reclamo firme de toda la región para que Argentina recupere la soberanía de las Islas Malvinas. Igualmente aprovechamos para plantear temas que son de permanente preocupación y lo serán hasta que no encuentren solución para nuestra región. Uno de ellos es el criminal bloqueo económico al que ha sido sometida por más de 50 años la hermana república de Cuba. E igualmente el reclamo firme, unitario de toda la región de que Argentina recupere el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas. En el encuentro con VAM participaron el argentino Héctor Timerman, el brasileño Antonio Patriota, el uruguayo Luis Almagro, el venezolano Jaúa y el boliviano David Choquehuanca.